¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Estamos en el mapa de Chalet y vamos a ver lo que podemos hacer. De momento he empezado matando, me gusta, perfecto. Bueno, yo no, pero mi equipo sí, ¿no? Así que maravilloso. Vale, vamos a pusear por aquí abajo, amigos. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Eso es un cazcar en la puerta? Sí, ¿verdad? Diría que sí, brother. Hay que llevar cuidado con el puto cazo. No vaya a ser. Ah, no. Esa es la puta madre, tú. No sé si esto me va a pegar. Vale. Ok. Vamos a montar aquí. Vamos, vamos a pusear por aquí mejor dicho. Vale. Tenemos un tío en biblio, ¿eh? El bandit. Hola. ¿Eso es? Perza. Ah, sí, estamos ya adentro, tú. El tío que está en baño, ¿no? Bueno. ¡Maravilloso! ¡Qué buena, tío! Vamos a pusear esta partida, ¿eh, amigos? Me gusta. Tengo ganas de pusear porque la verdad que llevo unas partidas bastante, bastante lamentables y estoy bastante, bastante quemado, tengo que decirlo. Estoy... Esto... Mira, quiero hablarlo con vosotros. Estoy muy quemado de R6. Os lo veo completamente en serio. Yo creo que es la vez que más quemado estoy en el juego. De verdad, ¿eh? Os lo veo completamente en serio. Esto... La sensación que... que... que tengo en este... en este último mes es de... 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 de asco tremendo para el juego. Os lo veo completamente en serio. No sé por qué me ha venido esto. Y yo creo que es, tío, por... por... como he estado tanto tiempo... bueno, tanto tiempo sin jugar, ¿no? Como no he jugado tan regularmente, ¿eh? He perdido como... como mi... mi forma de jugar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? He perdido como mi estilo de jugar al juego. Y es como que... no sé, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como que me estoy cansando demasiado. ¿Sabes lo que te digo? Sobre todo porque... te ves... ya llega un punto en que te... es que... El problema es que esto vosotros no lo entendéis, ¿no? Pero... llega un punto en que te desesperas, tío. Literalmente... llevas grabando 4 o 5 horas. Ves que no te sale nada. Ves que... tú tampoco haces absolutamente nada en Erche. En el sentido de que... no sabes ni a lo que estás jugando tú mismo. Y... te desesperas. Te desesperas completo, tío. De verdad, ¿eh? Estoy últimamente, tío... Super... Intento motivarme. Intento automotivarme siempre. Bueno, como siempre he hecho. Un día me sale mal. Bueno, pues al día siguiente me levanto. Incluso más temprano que antes para... Intentar en este caso mejorar el día anterior. Y... y de verdad que... Malo. No sé, no voy a ver si puedo matar al tío esta. Me va a piquear 100%, ¿eh? Estoy seguro. La mato ya antes, ¿eh? Malo. ¿No me vas a piquear? ¿En serio? ¡Hasta qué locura! ¡Hasta qué locura! ¡No me va a piquear el tío, la verdad! Malo. Ah, tengo un soltillo arriba. Uh, no sé cómo lo he matado. Malo. ¿Dónde está la puta Melusi, bro? Vale, tenemos uno en azul. Voy a matarlo. Hay que recuperar el CEDAX. No, carajo. Solo queda un agente del equipo ligado. ¿Qué, qué, 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 balón? Queda uno de los enemigos. Bueno. Increíble. Entonces, tío, yo creo que... Pero, yo creo que es gente... Sobre todo por, por, por la forma... No sé, como que he cambiado... Como, he estado un tiempo sin jugar. Es como que literalmente he empeorado. Y es como que ya no juego como antes. En el sentido de que... No, no, las partidas no... ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, es como... Es como diferente. Es raro, tío. ¿Sabes? Porque yo juego a R6 y cuando juego bien, me lo paso bien jugándolo. Pero, tío, llega un punto en que... Joder. Literalmente tienes mala suerte con los equipos. Pero tú también te desesperas porque no estás jugando bien. En ese sentido. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y al final... Joder. ¿Sabes? No terminas de estar satisfecho con eso, ¿no? Porque es como que literalmente en todas las partidas te estás comiendo una puta mierda y no estás haciendo absolutamente nada, ¿no? No sé, chavales. De verdad, ¿eh? Llevo... Llevo un mes. Os lo digo completamente en serio, tío. Voy todos los días, de verdad, ¿eh? Siempre... No sé, tío. Luchando en ese sentido, ¿eh? Mentalmente. Diciéndome, tío. Sigue. ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, es que es imposible que todos los días salgan mal. Es improbable, ¿no? No tiene sentido que todos los días sean malos. No puede ser. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y yo qué sé, chavales. Rayadas mías, la verdad. Pero bueno. Es lo que tiene. Es lo que hay. Y yo creo que a todo el mundo que haya intentado hacer esto, le habrá pasado. Así que son cosas que, como digo, pasan con el tiempo. Y ya está. No hay que rayarse tampoco mucho. Vale. Por si he circulado un poco, ¿sabes? Por si había alguien ahí. Qué buena, tío. Qué buena, señor. Vale, tenemos a una persona en piano. Ese tío ha muerto. Ah, no. Vale. Vale, tiene alivio. ¿O qué? ¿La cámara se está rota? Sí. Perfecto. Vale, podríamos ir por el balcón este, ¿no? Vale. Tenemos a una persona en biblio. ¿Puedes abrir coelace aquí, chill? Yo creo. Sí, porque la puerta está cerrada. Exacto. Vale. 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 Voy a distraer al tío que está en biblio. Vale. Vamos a levantar esto. Vamos bien aquí. No sé por qué he hecho eso. Sí, soy retrasado completamente, la verdad. Último está en... Vale, bueno. El A se la ha jugado, pero la ha salido. No pique. ¿Puedes plantar? Está en rotación. Rotación, cuidado. Bueno. Entonces, es eso, amigos. Es eso. La verdad. Pero bueno. No sé. Y que también es desesperación, tío. Es... Querer hacer las cosas bien y... Y no poder hacer las cosas bien. ¿Sabes lo que te quiero decir? También por parte del juego, tío. Porque es que todas las putas partidas o son de esta forma o son de la otra forma. En el sentido de que hay un desequilibrio de nivel en todas las putas partidas que juego. De que si no son un 4-0 o un 4-1, te meten a ti ese 0-4 o ese 0... O ese 1-4. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Las palabras digo yo. Las partidas están súper desequilibradas a tal nivel que no tienen ningún puto sentido. Y os lo prometo. Tipo, no entiendo el por qué. Esto no me ha pasado nunca. Os lo digo completamente en serio. O una partida la ganas 4-0 o 4-1 porque le pegas una paliza brutal al otro equipo. O en la siguiente partida te la pegan a ti. Porque los otros son muchísimo mejores que los tuyos y los tuyos son una patata, literalmente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Comparado con ellos. Entonces, es como... No sé, tío. La verdad, es un poco raro, es un poco raro. Pero no sé. No sé. Esperemos, esperemos que cambie la cosa con esta nueva temporada, amigos. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Así que nada. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a colocar aquí alambres en la zona principal. Hay que reforzar esto. Me va a ayudar al tío este. No sé por qué me he pillado un dock con P90, la verdad, pero... Vamos a pillar esto por aquí. Maravilloso. Y ya está. Iba a hacer el spawn pick, pero no me apetece. No me apetece morir. Vamos a ver si vienen por futbolín o algo. Y les puedo... Bueno, por futbolín, por... Por juegos o lo que sea, ¿no? Vale. Vamos a aguantar aquí. Ah, parece ser que no pusieran esta zona, ¿eh? Parece ser que se van a ir por atrás. Yo creo que van abiertos y el bridge. Mala. Me sorprende que no... Solo están por el bridge. Porque por aquí no están, tío. Es un poco raro cómo están jugando, ¿no? ¿Que están los cinco en el puto bridge o qué? O los cuatro, ¿no? Vamos a aguantar aquí. De hecho, me voy a pegar a principal porque el tío está... Exacto. Vení por acá. A ver si se abre y lo mato. El tío se va a abrir para piquearme escaleras. Vale, ahí lo tengo. Le falla absolutamente todo y me ha datado. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no entiendo por qué ha piqueado. No sé. La verdad. Lo he dejado tocadísimo, por lo menos. Estaba bien de vida, yo creo. De lo cual es un main. Estaba bien de vida, por lo menos, ¿no? Pero bueno. Y... No sé, la verdad. Yo me pensaba que se iba a abrir completamente el ángulo, digo. Pero... Pero no sé. Ha piqueado como súper cerrado, ¿sabes? Tipo, me pensaba que... Se iba a abrir por completo. Pero bueno. No sé, porque me pensaba que iba a hacer el típico pique al... A la zona de escaleras. Que todo el mundo lo hace. Lo hemos dejado tan tocado que literalmente lo ha matado con la granada de impacto. Así que nada, gente. Espero que os haya gustado este vídeo. Un like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós.